Música A mí la ves Fueron estrellas Y hoy a nadie Nadie no se acuerda de ellas Así que mí la ves Fueron estrellas Y hoy a nadie Nadie Dan la nota en la gran vida Y no importa si ves, miras Sigan viviendo con eso Sigan siendo esos suicidas Tatuajes, tableros Y sonrisas de incendientes Sus botas claveteras Cinturones de serpientes Y contadme aquellas historias Que en el barrio se comentan De ponernos hasta el culo ¿Cómo os moráis a mierda? Sí, habladme de aquella gira Que hicisteis en los ochentas De sobredosis de boina De borracheras con absentaria Y ya solo quedáis vosotros Los únicos que estáis de vuelta Así que tu mirada Sus finales fueron estrellas Y hoy a nadie Nadie Les recuerda Oh, me paré Fueron estrellas Y hoy a nadie Conservan el pelo grande Disimulando la calva Y unas mallas ajustadas Y un chaleco Que con tres chapas Se siguen envenenando En botellas de Coca-Cola Llenas de licor barato Tu mirales no les importa Han nacido para eso Han vivido intensamente Se les suda lo que pasa Mientras ves que el presente Así que mirales Sí, fueron estrellas Y hoy a nadie Y un chaleco Na media Un chaleco Un chaleco Un chaleco Haleco Lo que pasa Phuc pie Tenerife Con esperanza Fuc na Tenerife SM Se Medi Cat